Prácticamente desde principios de enero algunas tiendas comenzaron a exponer sus productos escolares. Pero ya pocos días desde el comienzo del nuevo año escolar, los padres empiezan a buscar todos los uniformes, zapatos y útiles. En Canal 12 de TV Melipilla le presentamos algunas de las ofertas que tienen locales de la comuna y ofrecen ante todo una excelente calidad en sus productos. Es el caso del local Grandes Tiendas Juan Pablo. Hay de todo, de todos los colegios y ya hay buenas promociones, precios súper bajos y tenemos de calidad y media calidad también. Hay diferentes precios. ¿La gente puede encontrar, no sé, cotona, camisa y todo? Hay cotona, camisa, adelantal, vestones, blazer, corbata, corbatín, chaleco, calcetín, camiseta. ¿Y de qué colegios puede encontrar la gente que anda buscando? Especialmente del San Agustín, del Marambio y de los otros colegios tradicionales que hay de todo un poco. Son los mismos precios, no ha variado en nada, están los mismos precios y calidad. ¿Y ya? Calidad. ¿Facilidad de pago para la gente? Sí, con tarjeta bancaria, la tarjeta de EBCD, Presto, Ripple. ¿Y la tienda? La grande tienda Juan Pablo que está entre San Miguel y Libertad, Ortuzar 757. Los zapatos no los puede olvidar, por eso le comentamos de la excelente oferta que tiene por pocos días Calzado Sinaí, atendido por su dueño Gregorio Soto. Mira, acá tenemos una especie de remate, tenemos un zapato de cuero nacional, toco nacional, tú lo ves acá, dos pares en 10.000. Que hay del 26 al 38, todo cuero, cuero, hay zapatos de marca, zapatos pluma, todo en remate. Acá tengo dos pares en 15 de todo, niña, niño, pluma legítimo, el pluma que se usaba antes, lo tenemos dos pares en 15, cuero, cuero nacional. O sea, de buena calidad. De muy buena calidad, hay que aprovechar esto porque va a durar pocos días esto, porque no hay más. Estoy anticipando un poco lo que es... Anticipando lo que es la temporada escolar. Y lo demás tenemos zapato pluma, zapato todo de cuero, zapato nacional todo en cuero. Desde 12.990 a 20.000 pesos de mujer y de hombre, también tenemos toda la línea de hombre de pluma, de marca pluma y zapato nacional, que lo tenemos todo, todo nacional. Pero la oferta esta está aquí sacada. La oferta esta es hasta acabarse. Ya, hombre, pero mujer. Hombre, niño, niñita, todo eso es un remate de muy buena calidad. Ustedes lo ven, este cuero, y es un remate verdadero. ¿Dónde la gente lo puede encontrar? Hortusa 771, calzado Sinaí. Otra buena opción en cuanto a calidad y variedad la tiene el local Casa Argentina, en donde encontrará todos los uniformes de colegios de Melipilla y también de escuelas rurales de la provincia. Más detalles con Claudia Muñoz. Bueno, desde el 1 de febrero ya tenemos todos los uniformes, tenemos 26 colegios. Todos los de acá de Melipilla y algunos de afuera del campo, Alhue, San Pedro, Boyenar, San José de la Villa también. ¿La gente va a encontrar de todo aquí? ¿Qué tienen? ¿De pantalones, camisas? De todo, de todo, desde el zapato para arriba, de la ropa interior, todo. Las poleras, las faldas, los pantalones, todo lo que necesitan. ¿Y las tallas también? También. ¿Todo el tipo de tallas? Claro, y si no hay algo, se manda a hacernos. Que la gente se prepara de antes, porque muchas vienen a dejar todo su uniforme antes de irse de vacación. Ya. Entonces, vienen, retiran todo y después se van tranquilitos a descansar. Ya. ¿Cómo están los precios con respecto al año pasado? La variación es súper poca. Ya. Hemos tratado que los precios sigan igual que el año pasado. Ya. Bueno, le dejo la cámara para que invita a la gente aquí. Bueno, yo invito a toda la gente acá de Melipilla que venga y venga a ver nuestras cosas, que saben que son uniformes que duran pero todo el año y todo está garantizado. Ya. Y nosotros tenemos todo el año uniforme acá, no solamente en este tiempo. Hortusa R807. Ya lo sabe entonces que debe aprovechar las ofertas en uniformes y calzados escolares que ofrecen los locatarios de Melipilla y no andar a última hora, como buen chileno, comprando lo que le faltó para el colegio de su hijo.